Juan escribe diferentes textos en el Nuevo Testamento particularmente ubicamos el Evangelio de Juan tú sabes Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cuatro ángulos de la vida de Jesús estos evangelios que narran la venida, la vida, la pasión la sepultura, resurrección y ascensión de Cristo bueno, la ascensión está en hechos realmente los evangelios abarcan hasta su resurrección y Juan escribe uno de estos cuatro evangelios el propósito del Evangelio de Juan estamos ahorita en Primera de Juan no vayas a pensar que me confundí de texto solo te estoy contando que uno de los escritos es el Evangelio que tiene como propósito el que creamos que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre Juan se encarga de presentar evidencias que muestran a Jesús como el Hijo de Dios en su Evangelio, el Evangelio de Juan luego están las cartas de Juan Primera, Segunda y Tercera de Juan en las cartas de Juan lo que encontramos sobre todo en la Primera Carta de Juan son las evidencias no tanto de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios porque eso ya lo hizo en el Evangelio sino las evidencias que demuestran si yo soy un Hijo de Dios Juan presenta evidencias en su Evangelio que Jesús es el Hijo de Dios pero en las cartas o en la Primera Carta particularmente presenta la evidencia de ¿cómo sé que yo soy un Hijo de Dios? porque ya he creído esta carta está escrita para creyentes ya he creído que Jesús es el Hijo de Dios Juan 3.16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna si tú has creído en Jesús no te has de perder sino que vas a tener la vida eterna ahora ¿cómo sé realmente que tengo esa vida? ¿cómo se demuestra? ¿cuál es la evidencia? no requisitos para tener la vida el único requisito es recibir la gracia creer en Jesús como el Hijo de Dios en su obra completa pero ¿cuál es la evidencia de que he creído? entonces Primera de Juan nos habla de esas muchas evidencias luego también están la Segunda y Tercera Carta de Juan así como Apocalipsis digamos que el Evangelio nos habla de nuestra justificación el momento en el que fui salvo de la paga del pecado las Cartas de Juan me hablan de mi santificación el proceso donde estoy siendo libre del poder del pecado y Apocalipsis me habla del futuro de la glorificación aquel momento en el que yo sea libre de la presencia final y totalmente en mi vida de el pecado así que estamos en esta Carta del siguiente paso o next step dirían los gringos ¿no? ya creí ¿cómo muestro que realmente he creído? ¿qué sigue para mí? ¿cómo se demuestra? ¿y cómo tengo que andar? ¿y cómo tengo que vivir? ¿y cómo es este proceso que dice la Biblia? es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto somos o no somos ¿no? decimos pero hacemos conforme a lo que decimos o nada más soy cristiano de palabras pero no en hecho no en verdad la premisa central que Juan estableció en el capítulo 1 después de haber hablado de cómo es que la vida se nos manifestó la vida eterna la cual estaba con el Padre hablando de Jesucristo y su encarnación y cómo es que ellos lo vieron y lo oyeron y lo contemplaron y anuncian para que tengamos comunión unos con otros dice en el verso 6 que el mensaje que ellos oyeron de Jesús es el siguiente ¿te acuerdas? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él esa es un poco la premisa central donde Juan y sobre la cual Juan ha estado construyendo su argumento las evidencias de que estamos en la luz de que creemos en Jesús como la luz del mundo el que le sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida no podemos seguir viviendo una vida de tinieblas de manera que al estar en la luz pues hay muchas cosas que suceden ¿no? venir a la luz expone mi qué mi pecado y mi condición ¿verdad? si decimos que no tenemos pecado pues le hacemos a él mentiroso la verdad no está en nosotros no practicamos la verdad el pecado está ahí sin embargo el que está en la luz no practica el pecado como un hábito aunque aún sigue en esta lucha contra el pecado y Benjamín nos hablaba claramente de tres cosas que podemos hacer con el pecado número uno podemos ocultar nuestro pecado negar de entrada que somos pecadores pero también negar que estamos batallando o si hay pecado en nuestras vidas lo podemos esconder y el que encubre sus pecados no prosperará el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia entonces lo primero que puedo hacer es ocultar mi pecado lo segundo que puedo hacer es confesar mi pecado y ese es el inicio de la libertad completa de de que de eso es lo que me va a habilitar para poder hacer lo tercero que Benjamín nos decía ¿qué es lo tercero que puedo hacer con el pecado? vencer el pecado ¿cierto? puedes ocultar puedes confesar y puedes vencer pero es imposible vencer si primero no lo he confesado es imposible vencer si lo estoy ocultando así que Juan nos dice estar en la luz es esencial no practicar las tinieblas pero reconocer que estamos batallando con el pecado una evidencia de que he nacido de nuevo es que reconozco que soy un pecador pero no habito en el pecado sino que confieso mis pecados y sé que si confieso mis pecados ¿qué dice primera de Juan 1.9? si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme toda maldad y en el 2.1 dice hijitos estas cosas les escribo para que no pequen pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo me llama la atención él es fiel y justo en el 1.9 y en el 2.1 Jesucristo el justo esta palabra justo que no habla solamente de su santidad y de su perfección sino que Dios hizo lo que era justo con mi pecado que es juzgarlo que es juzgarlo y pagar por él enviando a su hijo como el sustituto para cargar mi castigo él puede perdonar mis pecados los que sean el pecado que sea porque él es justo y lo pagó con justicia perfecta cargando en su hijo santo justo y perfecto mi castigo y mi iniquidad mi rebeldía contra Dios ¿está claro? por eso es que él puede perdonar pecados si él no fuera justo pues entonces no habría perdón que ofrecer pero él pagó así que mi relación con el pecado una evidencia de que estoy vivo una evidencia de que soy salvo es que mi relación con el pecado ha cambiado drásticamente ya no estoy siendo dominado por el pecado ya no estoy en las tinieblas sino que ahora estoy peleando la batalla contra el pecado pero no solamente Juan habla de este cambio de relación con el pecado sino también Juan me habla de en el verso 6 del capítulo 2 otra evidencia de que realmente le conozco el que dice que le conoce o el que dice que permanece en él o el que está en la luz el que dice que está en una relación con ese Dios que es luz debe ¿qué dice el verso 6? guardar sus mandamientos otra evidencia de que estoy en la luz es que guardo su palabra no es de que guardo la biblia en el cajón o guardo la biblia en la cajuela sino que guardo sus dichos en mi corazón dice el salmista para no pecar contra Dios en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti entonces guarda su palabra el que dice que permanece en él debe guardar sus mandamientos y obedecer a la palabra de Dios no nada más conozco sobre la biblia no nada más me han digamos metido el chip cristianoide y ahora hablo cristianés fluido y conozco versículos sino vivo una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios me ha mostrado no nada más le digo señor 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 sino hago lo que él me dice pero Juan lo lleva todavía más lejos el que dice que le conoce el que ya creyó en lo que el evangelio de Juan nos invita a hacer que es creer en Jesucristo como el salvador el que dice que conoce a ese Dios el verso 6 al final que dice debe que debe que debe andar debe que andar chiste local mi esposa y yo perdón debe andar como el anduvo entonces lo va llevando cada vez más lejos o sea ya no solo es no peco ahora es guardo su palabra y guardo su palabra tanto como Jesús guardó la palabra del padre camino como Jesús caminó como caminó Jesús odiando a los demás amando cierto en las tinieblas en la luz él es la luz él es amor luz amor y vida se demuestra una vida genuina cuando yo camino como Jesús caminó ando como Jesús anduvo pero todavía lo empuja más el apóstol del amor o hijo del trueno y en el verso 9 dice vamos a llevarlo más el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano o sea por si no te quedaba claro porque ser como Jesús debe andar como el anduvo y cantamos sí señor yo quiero ser como tú ok pero de una forma práctica como anduvo Jesús el que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano hace evidente que permanece en qué en la luz y en él no hay tropiezo está muy claro Juan lo empuja lo empuja lo empuja y muestra cómo es que mi amor por mis hermanos es otra evidencia más la evidencia del amor la evidencia de la obediencia la evidencia del amor la evidencia de una nueva relación con el pecado ya no es esclavo suyo sino esclavo de Dios y siervo de Cristo una evidencia más observaremos el día de hoy en los versículos 12 al 14 sólo vamos a observar tres versículos es muy bello poder estudiar así pian pianito la palabra de Dios no tenemos prisa nadie nos persigue y entre más pueda prolongar llegar a apocalipsis mejor no, no es cierto pero me gustan estos tres versos y estuve tentado a llegar hasta el verso 17 pero creo que es suficiente con estos tres versos el día de hoy donde vamos a observar la prueba del crecimiento en esta sección vamos a observar como Juan deja muy claro que estas cosas fueron escritas a diferentes miembros de una misma familia a diferentes sí miembros de una misma familia vamos a ver quiénes componen esa familia y qué dice Juan acerca de esos miembros de la familia verso 12 les escribo a ustedes hijitos porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al padre les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio les escribo ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Bien, en esta sección encontramos, como les decía, a los diferentes miembros que componen a la familia de Dios. ¿Cuántos sabemos que la familia de la fe está compuesta por diferentes miembros? Creo que está más que claro que hay de diferentes tamaños en la familia de Dios. No que dio los anuncios y el que predicó y el que tocó el piano y así, ¿no? Sino estamos en diferentes procesos, pero al final somos una familia y todos tienen un lugar en la familia de Dios. Ninguno es más importante o menos importante en una familia, ¿estás de acuerdo? En un hogar, desde el más chiquitín, el mediano y los papás, todos son parte, todos son importantes dentro de la familia, todos tienen un lugar, todos tienen una función, todos tienen una responsabilidad y así es en la familia de Dios, entre nosotros. Esto que vamos a observar no se trata de, pues si tú eres de estos estás mal y si tú eres de esos estás peor y si tú eres de esos, pues eres el único que está bien. Sino, ok, estás en un momento, lo que yo quiero invitarte a hacer mientras observamos este texto es a ubicarte, ¿no? Mi primer consejo para ti hoy es ubica, ubica. Te voy a decir dos cosas en este día, la primera de ellas es ubica, ubícate. ¿Quién eres? ¿Con cuál te identificas? Vamos a hablar de cada uno de estos miembros de la familia de Dios. ¿Me ayudan a encontrar quiénes son estos miembros de la familia de la fe? En el versículo 12 comienza con este primer grupo. Les escribo a ustedes ¿qué? Hijitos, hijitos. Estos podríamos entenderlo como los bebés en Cristo o los niños en Cristo, espiritualmente hablando. Antes de seguir avanzando es importante mencionar que estas edades o estas etapas pueden o no, pueden o no estar relacionados con el tiempo que tú llevas de cristiano. En otras palabras, hay gente que tiene muy poquito tiempo de cristiano pero ha alcanzado una gran madurez y hay gente que tiene un chorro de tiempo de cristianos y pues no más como que no terminan de madurar, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ver con el tiempo que tienes de cristiano. Por supuesto, creo que tampoco tiene necesariamente que ver con tu edad física. Simplemente vamos a observar cómo son definidos o qué se le dice a cada miembro y tú tienes que ubicar con cuál de estos miembros te identificas. El primero de ellos dijimos hijitos, los pequeños en Cristo. Hay dos cosas que se mencionan sobre estos hijitos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque ¿qué dice? Sus pecados les han sido perdonados por su nombre y luego en el 13 menciona algo más. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Los hijitos, los más jóvenes, tienen certeza de dos cosas. Tienen certeza de dos cosas. El perdón de Dios y la paternidad de Dios. El perdón y la paternidad de Dios. En el versículo 12, el perdón, el cual me ha sido otorgado. Y en el versículo 13, la paternidad de Dios sobre mi vida. La Biblia establece que Jesús puede perdonar mis pecados cuando yo confío en él. Que él, en la cruz del Calvario, pagó el precio completo y clamó y exclamó, consumado es, esto es, pagado por completo, antes de expirar. Esto significa que él pagó la factura total de toda la deuda que yo tenía, por lo tanto, mis pecados han sido perdonados completamente. Ese es el evangelio condensado, esencial, el cual una persona creyendo de corazón y reconociendo a Jesús como el único que ofrece perdón y Dios pagando su pecado, puede tener vida eterna. Ahí es donde una persona nace de nuevo. Esta es la palabra por la cual podemos renacer, el evangelio de nuestra salvación. Entonces, no solamente el perdón, sino también el hecho de que una vez que yo soy perdonado, cambio de estatus, de criatura, criatura a hijo. Mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia establece que solamente aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criatura de Dios, todos somos creación de Dios, Él nos ha creado a todos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Habitamos su mundo. Sin embargo, no todos somos hijos, no todos somos nueva creación. Somos creación, pero no somos nueva creación. Solamente aquellos que están en Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tengo un nuevo estatus, tengo una nueva identidad, soy hijo de Dios. Antes de ser hijo de Dios, la Biblia fuertemente dice que éramos hijos del diablo, pero que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Esto es el perdón y la paternidad. Principios esenciales, el evangelio así como 1.0. Claro, conciso, directo y una persona que confía en esto comienza a ser miembro de la familia de Dios. Tiene un nuevo nacimiento. Y está muy bien ser un niño en Cristo, ser un bebé en Cristo que cree esto, que abraza esto. ¿Es malo ser un bebé? Es como, ah, ya viene otro bebé, vamos a ir por el tercero, ya viene otro bebé, otro bebé, ¿no? Está padrísimo, crecen muy rápido. Esto es algo que todas las señoras y gente mayor nos dicen, disfrútenos porque crecen muy rápido. Y al principio decía, ¿otra vez? Pero después dije, no, sí, cierto. Está muy choteado el consejo, pero es muy preciso. Crecen muy rápido. Cuando menos cuenta tus hijos ya están en la universidad. Andrés está en séptimo semestre de arquitectura. Es un genio, tiene cuatro años, pero nada. Con sus legos hace construcciones. Yo sé que en 20 años voy a escuchar esta predicación y voy a decir, sí, sí, está en séptimo semestre, pero se pasa rápido el tiempo. Y está bien. Crecen rápido. Yo sufro cuando lo veo así chiquito y digo, te voy a extrañar cuando dejes de ser chiquito porque va creciendo y el roo está en su punto. Tiene dos años y yo no diría los terribles, son los maravillosos dos, de verdad. Es algo increíble. Quiero que sean mis bebés para siempre, pero sé que la realidad es que un día van a crecer y van a estar así barbones y grandotes como su papá. traigo porra que es mi esposa. Y por más que los quiera besuquear y abrazar y alguien me decía, bésalos todo lo que puedas porque después no te van a que ver. Bueno, eso es cuestión de ver cómo vamos dirigiendo su camino, ¿verdad? verdad. Pero van a crecer y está bien que crezcan y se supone que crezcan porque la vida es sinónimo de crecimiento. ¿Y a usted qué le pasó, pastor? Estoy muerto. El crecimiento es lo natural y lo lógico. si hay vida, si nos quedamos igual siempre, es que hay un problema. ¿Y cuál es mi problema? Pues nunca supe cuál era mi problema, pero pues estoy chido. No se crean, pero sí me encuentro gente más pequeñita que yo. Me siento tan bien cuando los conozco. Nos vemos en cien años. Los voy a ver para abajo así. ¿Qué onda? De lo que carecía ahí abajo es mi gloria acá arriba. ¿Por qué estoy diciendo eso? Ok. Está bien ser pequeños, pero no se supone que nos quedemos en ese punto, sino que avancemos hacia la madurez. Miren el verso 13 cómo avanza hacia un segundo grupo, que no necesariamente es el que sigue en cuanto a crecimiento, sino que salta hacia los padres, ¿verdad? Dice, les escribo ustedes, padres, verso 13, porque conocen al que es desde el principio. Y luego en el 14, reitera lo mismo, les escribo ustedes, padres, porque conocen o porque han conocido al que es desde el principio. Este es un segundo grupo y hace referencia, digamos, a los mayores en la familia o a los más maduros en la familia de Dios, los padres. Y los padres, bueno, tienen responsabilidad, ¿cierto? Ven por el bienestar de los pequeños, comparten, proveen, sirven, protegen, instruyen, dirigen, cuidan, ¿cierto? Es un trabajo de un papá con un hijo, con un pequeño. Y este tipo de personas son aquellas personas, son aquellas personas que quizá ya deberíamos estar hace mucho tiempo en ese lugar, pero nos hemos hecho tardos para huir. ¿Recuerdas en hebreos cuando se nos dice, debiendo ser maestros, tiene necesidad de las mismas cosas? Y de repente nos quedamos en esta inmadurez espiritual o en esta etapa de recién nacidos, porque nos hemos hecho tardos para poner por obra lo que Dios nos ha pedido, porque la madurez, creo yo, no tiene tanto que ver con cuánto sabes, sino con cuánto de lo que sabes pones por obra. Estos creyentes que son maduros, que son padres, ven por los demás. No son como los bebés, que solamente es dame, cuídame, límpiame, atiéndeme, todo es para acá. Dice mi mamá, los bebés son muy demandantes, ¿no? Y es así, en Cristo es igual. Y si no me llamas, y si no me buscas, y la Biblia nos llama, en lugar de eso, a nosotros ser quienes cuidemos y busquemos y tomemos la iniciativa y participemos en el bienestar espiritual de los demás. Esto está claro. Así que el trabajo de un padre es un trabajo arduo. Y lo que dice aquí acerca de los padres es interesante. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen y han conocido al que es desde el principio. Alguno podría decir, ok, lo que está diciendo es, porque conocen a quién. ¿Quién es desde el principio? Pues Dios, Jesucristo. Porque conocen a Dios. Y es como, ¿y qué tiene eso de madurez, no? O sea, como que esperarías que los padres son los que tienen más entendimiento intelectual, teológico, doctrinal, profundo, escatológico, angeliológico y todo lo que termine ecológico. Pero dice, conocen y han conocido al que es desde el principio. Porque la verdad es que no hay nada más maduro y más profundo que conocer a nuestro Señor. La verdadera madurez no viene cuando conoces todos los misterios y teología. Viene cuando conoces personalmente en un caminar diario al que es desde el principio. Ahí es donde vas a avanzar hacia la madurez. Ahí es donde vas a entender qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Quién es Él? Lo vas a conocer y vas a conocer su voluntad y vas a conocer lo que Él quiere para ti. Qué importante crecer en el conocimiento de Dios. Qué terror y qué tristeza tener años llamándonos cristianos y conocer solamente a Dios por encimita. O sea, sí, sé que me perdonas el evangelio, pero no he podido experimentar la presencia y el cuidado y la voluntad de Dios en cada pequeña parte de mi vida y experimentar que ese evangelio que creí al principio sigue siendo importante y sigue teniendo un lugar esencial en cada cosa que vivo en el día a día toda mi vida. O sea, no nada más es un poquito de evangelio y como que los domingos voy y está muy bien, sino ya es mi dependencia completa. O sea, conozco y vivo conociendo y vivo dependiendo de ese Dios que me amó desde el principio. Los padres conocen a su Señor, han pasado tiempo con Él, saben cómo es, saben qué quiere de ellos. Entre más conoces a una persona, más sabes lo que quiere, ¿no? Mejor dicho, lo que quise decir. Lo que quise decir es, entre más tiempo pasas con una persona, más conoces a esa persona. Entre más tiempo y más años y más dedicación y más relación tienes, vas a conocer muchas cosas de la persona que al principio en una relación superficial no entendías. Por eso es por lo que muchos matrimonios de repente, pues no permanecen. Bueno, por supuesto tiene que ver con no rendirse a Cristo, pero a veces es nada más una emoción y piensan que esa emoción y ese conocimiento solo por encimita de la persona es lo que les va a sostener. Pero cuando ya, ahora sí que, iba a decir, cuando llegan al coro, porque pienso como canción y como músico, pero cuando avanzan en su relación con su esposa, con su esposa, se van dando cuenta, ¿no? Van pasando los años, van pasando el tiempo y dicen, no, pues está cañón. Entonces es importante darle tiempo, orar, esperar, conocer, aprender. Y conocer a Dios, ¿cuánto tiempo nos toma conocer a Dios? Conocer a una persona toma mucho tiempo, conocer a Dios nos va a tomar toda la eternidad. Pero qué importante ir creciendo en esa relación. Disfrutar de esa relación. Ahora, ¿cómo es que estos maduros han conocido y conocieron y han conocido a Dios? ¿Cómo es que tú puedes crecer en el conocimiento de Dios, de quién es Él, de qué es lo que Él quiere para ti, de cuáles son sus planes y sus propósitos? ¿Cómo es que tú y yo sabemos qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo es que Dios se manifiesta en mi vida? ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. Y no solamente de una lectura, la lectura constante, que es sumamente esencial para el creyente y para llegar a la madurez, si la lectura, si la memorización, si el estudio bíblico. Pero aún más importante que la lectura bíblica está la obediencia a la Biblia, ¿cierto? No solo leer la Biblia, sino obedecer la Biblia. Porque tú puedes conocer todos los misterios y todos los pasajes más complicados y memorizar todos los libros. Pero si no vives y obedeces lo que la Biblia te manda, entonces no es el oidor olvidadizo, el que es justificado, sino el hacedor de la obra. Y de hecho Jesús mismo lo dice. La obediencia a la palabra. Dios revela de una forma absolutamente clara su voluntad y su persona a nuestras vidas en la medida en la que yo obedezco su palabra sin poner reservas, sin poner trabas. Jesús dijo en Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y los guarda. No nada más el que los tiene, ¿verdad? Porque mucha gente los tiene. Pero hay una diferencia entre tenerlos y otra cosa es guardarlos. Ese dice, es el que me ama realmente. Y nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si yo digo que le conozco y que he conocido su amor y que conozco el perdón y la paternidad de Dios, entonces voy a guardar sus mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, y yo le amaré a él. ¿Y qué dice al final del verso 21? Ahí está. Y me manifestaré a él. ¿Cómo puedes conocer más profundamente a Dios su voluntad y llegar a esa madurez completa en donde permaneces yendo cada vez más profundo con él? Guardando la palabra. Guardando la palabra. ¿De qué otra manera? Y esta pregunta la hice en la segunda reunión y alguien contestó así de inmediato y lo gritó así. ¿De qué otra manera puedo conocer a Dios? ¿Cuál es otra manera en la que Dios trata conmigo y me permite conocerle de una forma más profunda, entender quién él es y tratar conmigo? Número uno con la palabra y la obediencia a la palabra, pero ¿qué otra cosa te parece que Dios usa para que le puedas conocer profundamente? ¿Qué más? ¿Qué dijo ella? Fuerte. Las pruebas. Le faltó gritarlo como la hermana de la segunda reunión. Las pruebas, ¿cierto? Digo, hay muchas cosas que Dios usa, pero esencialmente creo yo es la palabra, la obediencia a la palabra, lo que él usa para que lo pueda conocer, pero también las pruebas. Hemos hablado de eso muchísimo en las cartas de Pedro, desde hebreos, Pedro. La Biblia está llena de estos temas porque son parte esencial de la vida cristiana, porque son parte de lo que Dios usa para madurarnos y que aprendamos a ser tratados y capacitados por Dios para poder nosotros a su vez ver por otros más pequeñitos. Cuando el Señor te ve muy inmaduro, cuando el Señor te ve todo para acá y nada para allá, empieza el tiempo de prueba también, para que empieces a depender de Dios y seas capacitado y habilitado para tú empezar a poder. Porque dice en segunda de Corintios 1 que somos consolados, en medio de la prueba y la tribulación, somos consolados, ¿verdad? Por Dios, conocemos al Dios de toda consolación en esos tiempos de adversidad y somos consolados con el mismo, para, ok, somos consolados para nosotros poder también consolar a otros por medio de la consolación con la que nosotros primeramente fuimos consolados. Y es ahí donde conoces al Dios de toda paz. Y es ahí donde conoces al Dios de esperanza. Y es ahí donde Dios trata profundamente contigo. Así que, en este proceso a la madurez es importante guardar su palabra, pero también enfrentar correctamente los tiempos de prueba. Porque el hecho de que una prueba venga a tu vida no implica que automáticamente vas a madurar. La reacción ante la prueba no es algo que sucede automáticamente. Es algo que tú y yo tenemos que disponernos para humillarnos, depender de Dios y asumirlo de la forma correcta, rindiéndonos a Él, diciéndole Señor, no lo entiendo, pero lo recibo y quiero darte la gloria en este tiempo. Así que, hablamos de los más pequeños en la familia de Dios, hablamos ahora de los mayores, no en importancia, sino en madurez, los padres, pero luego nos queda un tercer grupo, ¿cierto? ¿Quién es este tercer grupo? ¿Me acompañas a buscar este tercer grupo? Les escribo a ustedes, jóvenes, los jóvenes de la familia. Dice, porque han vencido al maligno, verso 14. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque, ¿qué dice? Son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y reitera, y han vencido al maligno. Este tercer grupo es los que son fuertes en la familia, los jóvenes. No solamente aquellos que han disfrutado el perdón, que nacieron en Cristo, no han quizá llegado a una madurez total en Cristo, sino que están en este proceso de crecimiento en Cristo, ¿verdad? Entonces, los bebés nacieron en Cristo, los padres maduraron en Cristo, pero los jóvenes están creciendo en Cristo, ¿estamos bien? Esta es la siguiente etapa, después de haber nacido, por supuesto, hablábamos de este crecimiento que es inevitable. Y Juan ha venido construyendo este principio desde el capítulo 1 y 2, porque habló de cómo es que nuestros pecados son perdonados. Si estamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en el 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Capítulo 1, digamos, bebés en Cristo. Pero luego ya viene y nos confronta, en el capítulo 2, a ese mismo evangelio que nos da perdón, también es el que nos lleva a no pecar y a guardar sus mandamientos, como lo vimos. El que dice que me conoce, guarda mis mandamientos, debe andar como él anduvo, y empieza a vencer al maligno. Dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ¿te acuerdas? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Han ido dejando esas tinieblas de pecado y están en este proceso hacia la luz y donde Jesús está resplandeciendo. Pero dice aquí, han vencido al maligno. Ha habido una pelea y ha habido una lucha y están en esta lucha, pero ha habido también victoria. ¿Y cuál crees que es la clave de la victoria sobre el maligno en la vida de los jóvenes? Pues lo que acaba de decir en el verso sobre los jóvenes. 14, la palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios, ¿qué dice? Permanecen ustedes. Son fuertes porque se han ejercitado con la palabra de Dios. Porque no solamente es, pues, escuché sobre el perdón, escuché el evangelio, sino que comenzaron una relación, se han ido fortaleciendo y tienen los recursos, la salud, para poder pelear, para poder aprender a usar esa arma ofensiva de la cual nos habla el apóstol Pablo en Efesios 6. ¿Te acuerdas el arma ofensiva en la armadura de Dios? La espada del Espíritu, dice el apóstol Pablo, que es la palabra de Dios. Entonces, ellos han permanecido en la palabra, están amando la palabra, están nutriéndose de la palabra, saben que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para todo, tiene promesa de esta vida. Y eso es lo que les nutre, la palabra de Dios. Ustedes son fuertes, la palabra de Dios. Los jóvenes espirituales han vencido al maligno. Aquel enemigo que antes les gobernaba, que tenía la victoria, ha sido y está siendo vencido en la medida en la que ellos se fortalecen y tienen la palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, 9? Pues no sé. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Ese es el elemento que me mantiene venciendo al pecado. Qué bello es ver jóvenes. Por supuesto, dijimos que no se limita o no queríamos relacionar necesariamente con la edad, estas etapas en las que un cristiano se puede encontrar. Pero sí quiero referirme en cuanto a la edad. En esta iglesia hay muchos jóvenes que han vencido al maligno, que la palabra permanece en ellos porque ellos permanecen en la palabra. La palabra no puede permanecer en mí si yo no permanezco en ella. Y que son fuertes y que están resistiendo al diablo. Esa fuerza, no por ellos mismos, porque nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de mi fuerza. Es su espíritu lo que les fortalece y lo que me fortalece para pelear. Pero es muy bello ver a jóvenes en la iglesia que están usando su juventud, su vigor para servir al Señor, para conectar con su iglesia, para crecer en comunidad y en comunión con sus hermanos. Gran parte del equipo de servidores que tuvimos el día de ayer en este evento estaba compuesto por muchos jóvenes. Y con todo y que no hay un grupo de jóvenes, hay un chorro de jóvenes. Bien vivitos, bien fuertitos, bien pelioneritos. Contra el enemiguito, el enemigote. Los jóvenes. Algo llamaba mi atención mientras observaba estos tres grupos de personas. Y eso es... Hay algo que tienen en común estas tres etapas. Y eso es... La importancia de la palabra de Dios, ¿no es así? Porque en las tres etapas es esencial. En el caso de los pequeños, pues es la palabra la que nos ha hecho renacer, nos ha hecho conocer el perdón y la paternidad de Dios. En el caso de los jóvenes, es permaneciendo en la palabra, que pueden mantenerse alerta, pelear la buena batalla, estar bien nutridos. Y en el caso de los maduros, es por la palabra que han conocido a Dios y que van a seguir creciendo en ese conocimiento y que van a ser capacitados para cuidar también de otros. La palabra es esencial de principio a fin, es la que nos madura, es la que nos lleva. ¿Dios ha prometido hacer su obra, sí o no? De principio a fin. ¿Cómo es que Dios va a hacer su obra de principio a fin? ¿Por medio de qué? De la palabra, porque dice en Filipenses 1 que la buena obra que Dios comenzó la perfeccionará. Nota esa palabra, perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Y luego en 2 Timoteo 3, 16, dice que la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nota la palabra perfecto. Es la misma idea de perfeccionar en Filipenses 1, perfeccionar en 2 Timoteo 3, 17. ¿Cómo es que Dios va a perfeccionar la obra que Él comenzó? ¿Cómo es que Él nos va a enseñar, redarguir, corregir e instruir y completar y perfeccionar para hacer, para toda buena obra y ser los hombres y mujeres que Él quiere que seamos? ¿Por medio de qué? La escritura, toda la escritura, toda la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, toda la escritura es útil para perfeccionarnos. Así que la obra que Dios comenzó la perfeccionará hasta el día de Cristo. La palabra es central de principio a fin en niños en Cristo, en jóvenes en Cristo, en padres en Cristo. Esa es la que nos tiene que examinar. Te dije que te iba a decir dos cosas o que te iba a exhortar a dos cosas el día de hoy. Número uno, te dije ¿qué? Ubica, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Y yo creo que algunos podrían decir, no, yo soy de los maduros, no. Otros dicen, amén, no. Todos queremos identificarnos con los... Yo ya la veo, no. Yo soy de los padres, no. Eso ya ni es nada, ¿no? ¿Qué personaje es ese? ¿Quién sabe? Entonces es uno que se cree maduro. Y el otro, pues nada más, es bebé y dice, no, pues la verdad yo sí reconozco que todo es para acá, todo es para acá, de mando, de mando y nomás no doy, ¿no? Otros están en la batalla, están peleando, están creciendo, se están disipulando, están avanzando. Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. De una o de otra manera, ubícate, pero número dos, avanza. Avanza. Si eres de los niños en Cristo, si eres un recién nacido, un bebé en la fe, está bien, gózate de su perdón, deja que Dios te enseñe, aliméntate, empieza a fortalecerte, pero crece. Considera cuánto tiempo tienes siendo un creyente y en qué punto estás, si te das cuenta, yo soy un niño en Cristo. Y tienes 25 años o no, no sé, te digo, no necesariamente tiene que estar relacionado con el tiempo que tienes, pero sí debe haber un crecimiento, sí tiene que haber madurez, sí tiene que haber un cambio. Llevas mucho tiempo sin pasar de ahí, estás atorado justificando tu pecado, diciendo, pues al final que Dios me perdona, al fin que soy su hijo, la paternidad de Dios y la salvación, pues no se pierda. O sea, no puedes vivir de esa manera, es hora de crecer. La gracia no solamente te salva de la paga del pecado, la gracia te da el poder para vencer sobre el pecado. Es tiempo de crecer. Si eres un joven en la familia de Dios, has vencido al maligno, estás en la batalla de la fe, estás fuerte, estás saludable, es tiempo de ir hacia el conocimiento profundo de Dios. Es tiempo de no aflojar en ese caminar y disfrutar de una comunión más íntima con Él. De permanecer en ese conocimiento de su amor y que eso te permita servir, amar y cuidar y ver por otros. Dios avanza hacia ver por otros. A veces estamos muy enfocados en pelear nuestra propia batalla y nos olvidamos que otros también están batallando. Y la madurez viene cuando dejo de estar enfocado solo en mi batalla y peleando solo mi batalla y vencer solo mi batalla y ayudar a otros más débiles a pelear sus batallas y acompañarlos en sus luchas y en su debilidad y aconsejarles y ver por ellos también. ¿Se entiende? Y si eres padre, ya alarmaste. No, no es cierto. Si eres maduro en la fe, bueno, pues todavía hay un largo camino por delante. No retrocedas. Sigue enfocado en Cristo. Sigue peleando la batalla. Sigue conociéndole día a día. Sigue cultivando y manteniendo esa relación personal. He sido confrontado por esto pensando no porque eres pastor puedes ya dejar de hacer tu devocional. No porque ya tengas mucho tiempo en la fe y conozcas de la palabra y tengas entendimiento, estudias el instituto o lo que sea. O hayas servido en muchas iglesias o tengas un ministerio o estés predicando o estés, no lo sé, haciendo lo que sea para la obra de Dios. Pienses que ya conoces todo lo que se tiene que conocer de Dios y te quedes ahí, siempre hay más. Siempre en domingo con Raúl Garduño, si aún hay más. Si era ese el que decía, es que es el Antiguo Testamento y yo, no se crean, tengo 31, me llegó a tocar. Otra vez diciendo cosas que no le voy a decir. Madura, Raúl. Ubica, avanza. Porque el que no transa... Ay, dime, nada que ver. O sea, ya todo lo que has construido. Ese fue un chiste, si lo saben, ¿verdad? Dios es bueno y paciente con nosotros, ¿verdad? Si estamos en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia, pero también si estamos en luz, vamos a estar honrando a Dios. Vamos a estar viviendo una vida que le agrada. Si estamos lejos de la lámpara, si estamos lejos de Dios, vamos a estar en tinieblas. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Échale ganas, tú puedes ser un campeón. No. Necesitas que la luz de Cristo sea la que brille una vez más en tu vida. Y acercarte a esa luz. No te estoy pidiendo que te esfuerces en brillar con tu propia luz. No se puede, no se puede hacerlo en tus propias fuerzas. Necesitas que el Señor te ayude, te fortalezca, te levante, te perdone. Y hasta que te obligue incluso a hacerlo. Pero podríamos orar así, Señor, quiero acercarme a la luz, quiero ser usado por ti, quiero madurar, quiero avanzar, quiero servir a otros. Pero reconozco que la lámpara la he tenido allá lejos. Quiero acercarme a ti. Acerquémonos en oración, pero también en adoración. Voy a pedir al equipo de alabanza que por favor suban por acá. Y les voy a invitar a ponernos de pie. Y vamos a terminar este tiempo haciendo lo único que tiene sentido para nuestras vidas, que es adorar a Dios. Señor, tú eres la razón por la que fuimos creados. En una primera creación y en una segunda creación somos tuyos, Señor. Y te pedimos que nos permitas ubicar dónde estamos y disponernos para avanzar y acercarnos a esa luz. Y que la evidencia del crecimiento se haga visible en nuestras vidas. Quizá este año no ha sido un buen año para muchos de nosotros en nuestra relación contigo. Para otros quizá ha sido un gran año. De una o de otra manera se acerca ya un año nuevo en donde tendremos una nueva oportunidad de crecer, de avanzar, de comunión, de discipulado, de estar cerca de ti, Señor. De acercarnos a la luz. Y eso queremos hacer, Señor. Acercarnos a ti hoy. Adorarte, reconocer lo que tú has hecho por nosotros y con gratitud adorarte, Señor. Y cantarte. Haz tu obra, Señor. Solo tú puedes hacer una obra perfecta y completa. Solo tú puedes llevarnos a la estatura del varón perfecto. Solo tú puedes madurarnos, Señor. Así es que te pedimos que hagas esto en nuestras vidas. En Cristo Jesús.